¡Hola a todos! El vídeo de hoy va, como podéis ver, de esta receta de cuscú con tomate y pepino. Comentar que la receta es muy sencillita y muy resultona y la verdad que os va a sorprender gratamente el sabor que puede llegar a tener tan bueno y lo refrescante que está. Sin duda alguna, ahora para el verano esta receta es muy buena opción porque en este caso la vamos a comer fría, bien fresquita y sin duda lo podemos tener de un día para otro y nos aguanta perfectamente hasta 3 días guardado en el frigorífico. Así que ir preparándose que vamos a empezar a cocinar la receta tan sabrosa. Y tan original de hoy. ¡Dentro vídeo! Para el vídeo de hoy vamos a necesitar tomate, pepino, el ingrediente estrella, cuscús. Vamos a necesitar también agua, sal y yo voy a usar manzanilla con anís. Pues es comentar que esto es opcional porque es solamente para darle sabor. En caso de que no tengamos manzanilla, pues podemos usar menta poleo e incluso que hierbabuena va genial. Bueno pues vamos a cocinar un poquito hoy. Para la receta de hoy vamos a necesitar tomates como este, que estén medio maduritos, un poquito de pepino, vamos a usar cuscús, agua, sal y luego para condimentarlos podemos usar o manzanilla, sobres de manzanilla con anís. Podemos usar también lo que es menta poleo, incluso que hierbabuena va a ir de manera genial. Vamos a hacer una ensalada de cuscús que vais a ver lo buena que nos va a quedar y lo fresquita. Bueno pues vamos a cocinar. El primer paso va a ser calentar este agua mucho en el microondas como tal, como si fuésemos a hacer una infusión. La vamos a poner hirviendo y ahora vais a ver que bien nos va a ir quedando. Bueno, el siguiente paso mientras que calentamos el agua es, aquí vamos a echar, voy a usar de medida este vaso. Lo vamos a llenar. Yo por ejemplo, que si voy a hacer la ensalada esta pues para dos veces y somos dos personas, pues sí, voy a echar dos vasos de esto. Dos, tres vasos. Que comemos mucho. Uno. Dos vasitos. Con dos vasitos va a ir suficiente, que queremos más cantidad, más cantidad, pero ya digo yo que con dos vasos nos va a ir genial. Mirad. Ahora, esto lo vamos a echar en otro recipiente porque lo vamos a hidratar con el agua caliente, ¿vale? Tengo aquí un tupper, ¿vale? Y aquí es donde vamos a echar el guskú. Ya tenemos aquí el agua caliente. Importante. Vamos a echarle una cucharada de sal. Y voy a moverlo. Para que se diluya, efectivamente. Efectivamente, aquí tengo hierbabuena. La voy a echar aquí para hacer como... Como si fuera una infusión. Este paso... A mí me gusta mucho con hierbabuena, incluso que con... Con manzanilla... La infusión esta de manzanilla con anís... Me encanta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto lo vamos a dejar aquí un poquito. Un par de minutillos. Y ahora después... Porque esto no va a servir para hidratar el... 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 El cuscús. Vamos a dejar reposar esto un par de minutillos y volvemos. Han transcurrido un par de minutitos y... Vamos a poner aquí nuestro tupper. Vamos a poner aquí un... Colador. Porque hay gente que no le gusta la hierbabuena. En el caso que la hierbabuena os guste encontrar los trozos... No tendríamos ningún problema. Incluso que se pueden picar luego. Para el tema de la decoración. Ahora lo que tenemos que hacer es mover esto. Ahí se ha colado... Se ha colado unas hojitas de... De hierbabuena. Vale. ¿Veis? Esto ya va a ir cambiando poquito a poco. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Le vamos a echar... Aceite. De oliva. Al gusto. Lo vamos a mover. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí un tiempo. Unos 5... De 5 a 10 minutillos. Para que esto se vaya cocinando, cocinando. Lo hemos movido bien, yo creo. Sí, ¿verdad? Esto voy a ver ahora que se hincha. Bastante. Lo vamos a dejar tapado aquí. ¡Hala! Y dentro de 5 minutillos... Volvemos. Han transcurrido 10 minutillos. Y esto ya va teniendo otra consistencia diferente. Cuando le hemos echado el aceite de oliva, con eso lo que vamos a hacer también es que se vaya soltando también un poco. Y no se quede apegotonado o que le salgan, por ejemplo, a estas pelotas, ¿veis? Entonces con la cuchara, movemos. Y no tiene más... Y no tiene más... Y ahora me diréis, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues... Ahora vamos a ir picando nuestra verdura. Si os parece bien. Os voy a explicar cómo vais a partirla para que trabajéis lo mínimo posible. ¿Vale? Y... Y ahora le vamos a hacer alíñito esto. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer yo es que voy a pelar los tomates y el pepino. Esto tampoco tiene mucha... Mucha ciencia pelarlo y ya está. Lo que sí es importante... Es que ahora, por ejemplo, que vemos que... Este pepino es poco, que seguramente que lo sea, le echamos otro. Y el tomate es importante también. A mí me gusta, para este tipo de elaboraciones, que no tenga ningún tipo de... De piel. ¿Veis? Porque este tomate, por ejemplo, es de huerto. Y entonces, pues tiene... Pues picadura, en fin. A pesar de que está lavado, pues lo suyo es... Yo me gusta. Esto ya, cuestión de gusto. Cada uno... Que haga lo que más le guste. Esto lo quitamos. Y así iríamos pelando todo nuestro... Nuestros tomates. Ahora después, nada más que ya lo único que nos queda... Es trocear la verdura como mejor nos venga. Lo vamos a trocear. ¿Os acordáis el otro día como hicimos para el tema del salpicón? Eso es. Pues algo muy... Algo muy parecido, muy similar, es lo que vamos a hacer con esto. Ahí es que tiene cosillas feas. Y... Y ya está. Lo pelamos, que esto son... Esto es un minutito y luego en el resultado final... Lo vamos a anotar y lo vamos a agradecer un montón. En la cocina, cada detalle cuenta. Aquí no está tabla. ¿Veis? Tenemos esto aquí que no se lo hemos quitado. Esto lo vamos a poner ahí. Ahora sería cuestión de hacerlo así como rodajas grandes. Y ahora, aunque sea con este cuchillo, voy a coger y voy a cortar como tiras. ¿Lo veis, no? Tiras. Despacito, que no tenemos prisa ninguna. Porque esta comida la podemos dejar preparada de un día para otro. Y ahora esto, cortamos cuadraditos. Para que no nos baile la tabla, hay un truco muy bueno. Que es ponerle algo debajo. A que yo sabiéndolo... No le he puesto nada, pero... Se lo pongo ahora. Y esto pues igual, cortamos aquí. Y ahora hacemos los daditos nuevamente, adaptándonos. ¿Veis? A lo que tengamos. Porque, por ejemplo, toda la parte de arriba del tomate no lo vamos a tirar. También hemos pagado por el tomate. Por esta parte del tomate. Cuadradito y adentro. Al cuscús. El cuscús es una pasta que normalmente está hecha de trigo. Así que... Ya sabéis, otra cosita más. La podemos usar... Para comer en caliente y incluso que en frío. Por ejemplo, como hoy. Haremos más recetas porque a mí me gusta bastante. ¿Veis? Aquí tengo también otra silla fea. Se le quita. Y ahora, una vez que hemos hecho la rayita, cogemos los cuadraditos. Veis que este cuchillo no es el típico, el mío grande, que me gusta más que este. Pero bueno. Para que veáis que con todo tipo de cuchillo se puede hacer. Despacito. ¿Vale? Con mucho cuidadito de no cortarnos. Adentro. El cuscú así fresquito está muy rico y muy apetitoso. Y admite pues un montón de cosas. A eso sí quisiéramos le podríamos echar también una latita de atún. Le podríamos echar huevo duro. Le podríamos echar lo que tengamos en casa y lo que nos guste. De queso, jamón de york. Pero bueno. Para que veáis que esto también se puede hacer lo más simple posible. Pues yo he querido hoy simplemente ponerle su tomate. Y su poquito de pepino. Que es muy refrescante, sobre todo para esta época del año. Aunque yo le voy a poner tomate y verduritas de más. Pero vaya. Veis cuadraditos. Nuevamente. Esto es repetir siempre lo mismo. Si aprendéis la técnica de este corte. No va a facilitar mucho a la hora de elaborar cualquier tipo de comida. Yo recuerdo a mi abuela con un cuchillo pelando patatas y cortando. Las cortaba así. Las cierra rodajas y no usaba la tabla. Imaginad lo que es cortar este tomate por ejemplo sin usar la tabla. Habría que hacerlo al aire. De igual manera pues desde una patata hasta una cebolla, un tomate, cualquier cosa. Le he dejado un poquito ahí de verde al pepino. Lo he hecho a drede. Sabéis que previamente a picar una verdura. Eso ya no hay ni que decirlo. Eso es de parvulitos como lo habías antes. Pues hay que lavarlo. La fruta, la verdura, se lava. Porque puede tener agentes biológicos como pueden ser sulfatos y agentes biológicos. Por ejemplo, como puede ser una mariposita, una hormiguita o algo. Y luego puede tener agentes químicos como pueden ser los sulfatos. Ahí es lo que yo quería decir. Ahora, esto ya lo tenemos. Habría que echarle un poquito de sal. Yo lo voy a mover ya de arriba a abajo. Porque esto pues posiblemente, pues sí. Podríamos echarle otro pepino más. Tiene mucho tomatito. Y está muy bueno el tomate. En esta época del año es muy refrescante. Y nos aporta muchas vitaminas, sales minerales. Nos aporta muchas cositas buenas que son fundamentales. Ahora vamos a ir a por el limón para alinear esto. Tenemos aquí de nuevamente el colador porque... Las pipas se van a caer dentro y no es muy agradable encontrárselas. Este limón es mío, de mi limonero. En una ocasión creo recordar que él se sacó y lo pudiste ir. Está muy frondoso. Yo se lo voy a echar entero el zumo, ¿vale? Si no tenemos limón, incluso con una naranja nos va a ir... Bien también, ¿eh? Y si no tenemos ni una cosa ni la otra y tenemos vinagre, pues... Eso nos va a venir fenomenal. Curriríamos. Y ya simplemente nos quedaría remover... De arriba a abajo. Moveríamos, removeríamos... Sí que es verdad que podríamos echarle otro pepino, que me lo estoy pensando echárselo. Porque creo que... Esto ya es que he sido ya... Muy pobre al echarle solamente uno. Vamos a por otro. Aquí le hemos echado... Otro pepinito. Lo he dicho antes que la hierbabuena se la podríamos echar picadita si quisiéramos también. Ahora si queréis para decorar... Posiblemente que la añadamos. Ahora nada más lo que hay que hacer... Es dejar esto en el frigorífico. Lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar en el frigorífico porque esto normalmente es de un día para otro. O tú lo haces por la mañana para comértelo al mediodía y va a ir bien. Así que ahora volvemos. Bueno, pues el truco de hoy es el siguiente. Tenemos aquí lo que es la peladura de... Parte de la peladura de un tomate. Veis, está el culito y esto es lo de alrededor. Tenemos que posicionarlo así. Y ahora tendríamos que enrollar... Comenzar a enrollar así. Veis. Comenzaríamos a enrollarlo, a enrollarlo, a enrollarlo, hasta ponerlo ahí. Y así tendríamos una rosa de tomate. Muy fácil. Muy bonita. Y muy baratita. Veis. Ahora nos va a servir. ¡Qué delicia! ¡Por Dios! Ya lo he sacado del... Super frigorífico. Ya tengo ahí preparado lo que es. El plato. Mirad cómo ha quedado esto. Está suertecito. Está estupendo. Que le queremos echar más aceitito y más ingredientes. Pero vamos. Que ya con lo que lleva yo creo que va a ir bastante bien. Bueno. Voy a ir probando, probando. Probando, probando. Un, dos. Un, dos. Voy a llenar el platito. Qué cosa. No os podéis imaginar lo bueno que está con lo simple que es y los pocos ingredientes que lleva. Posiblemente muchos de vosotros no habréis probado nunca el cuscú. Comentar que está bastante bien de usarlo. Sobre todo por el tema de que lo podemos cocinar con cualquier tipo de... Con cualquier tipo de alimento. Mirad. Tengo aquí hojas de hierbabuena secas. Las voy a machacar con las dos manos. ¿Veis? Eso es lo que va a llevar alrededor del plato. Y así. Espolvoreadito. Y una cosa importante que no se nos puede quedar atrás. Esta magnífica rosa que hemos hecho, os he visto que es súper sencilla. Pero que a la vez le va a dar un toque a esto pues bastante, bastante, bastante chulo. Así que nada, queridos amigos. Como siempre digo, pues aquí está la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Que lo pongáis en práctica. Sabéis que el sabor que le da el limón a lo que es el tomate es revolucionario. Es un sabor muy bueno y que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Y nada, suscribiros al canal. Déjame tu me gusta si te gusta. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!